La Comisión de la Juventud de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, comenzó con una campaña para incentivar la intervención de este sector de la población para que acudan el 1 de julio a ejercer su derecho al voto, pues han detectado apatía y poco interés de participar, sobre todo por la carencia de propuestas a su favor, así lo informa el presidente de esta comisión, Ricardo Gómez Urquiza. Siempre se andan quejando de cómo se está manejando la política y nunca vemos que se involucren, que hagan algo. Es muy fácil criticar y tomarse un café y decir que las cosas están saliendo mal. Por otro lado, Marianela Villasuso Villanueva, integrante de Jóvenes Coparmex, indicó que las juventudes ya no confían en las autoridades, en las instituciones ni en los personajes, por lo que hace una invitación a ejercer su voto informado. Es importante que sí el 1 de julio salgamos, ejerzamos nuestro derecho al voto, pero que los días posteriores sigamos activos en este proceso, que sigamos vigilando que las propuestas de quien vaya a ganar se cumplan y que sigamos exigiendo que las cosas se hagan como pensamos que se deben de hacer. Este será un proceso electoral histórico ante la gran cantidad de jóvenes que acudieran a votar el 1 de julio. Por ello, Natalia Salazar, integrante de Jóvenes Coparmex, le pide a este sector analizar bien el voto y que no se dejen llevar por el sentimiento del hartazgo. Para muchos de nosotros los jóvenes se definen muchísimas cosas en los siguientes años y yo creo que vale la pena sentar un precedente, salir a votar, tomar en cuenta las ideas de los candidatos, tomar en cuenta las propuestas que realmente están sobre la mesa. Finalmente a los jóvenes potosinos, la Coparmex los invitó a que participen dentro de este proceso como observadores voluntarios, pues tan solo existe un grupo de 25 a 30 observadores sin experiencia, pero con ganas de querer sumar. Se reconoció que no son muchos los que han aceptado, pero todos están 100% comprometidos. Con información de Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.